Las habilidades sociales, el ser intenso, que no reconozcan sus errores, mucha muletilla algunas veces, tipo, ¿sabes?, ¿vale?, digo. Fallarme a mí mismo y no sacar mi verdadero potencial, o sea, no explotarlo al 100. Ciencia ficción y orientalismo, o sea, género, de ese género. Uno de Massive Attack. Un juego de sábanas. Con la única película que he llorado en mi vida, ha sido mi vida sin mí. Me gustaría tener más capacidad de análisis. Ser fiel a mí mismo. Su inteligencia. Su inteligencia. Me gusta mucho The Devil por la cuestión de que tiene un defecto, a diferencia de otros superhéroes, que es ciego, y siendo ciego defiende o salva el mundo. En la vida real, aquellos que retan el sistema, digo, ahora mismo se me ocurriría, no se me ocurren mucho, os digo, pero los que retan el sistema y realmente con nuevas ideas y, sobre todo, ellos son, viven sus propias ideas. Cambio. Canto de flujo. . . . Gracias por ver el video.